Música Estamos específicamente acá en la ciudad de Río Blanco donde desde ayer a eso de las 2 de la tarde empezó a brisar y a medida que van pasando las horas la lluvia ha venido reciendo aún más. Estamos a eso de las 6 y 23 de la mañana de hoy martes y durante toda la noche pasó la fuerte lluvia y también han venido aumentando los vientos acá en la ciudad de Río Blanco. También la gente nos está repulsando, por ejemplo en la comunidad La Isla donde es una zona muy vulnerable en cuanto a las fuertes ráfagas de vientos, ahí la gente refiere que durante la noche estuvieron muy fuertes los vientos. Acá en la ciudad de Río Blanco ya a la medianoche los vientos se sintieron aún más fuertes y como ustedes están viendo en este preciso momento la lluvia no cesa aún más reciente y también los vientos más fuertes. Este es el reporte que tenemos desde la ciudad de Río Blanco con cámara de Otomir Mendoza. Yo soy David Mendoza. Música Música